qué gusto saludarte y yo soy mostrillín oye ya te he visto ahí en tu canal de eddie qué padre oye y qué estás jugando que te interrumpí y todo el mundo está jugando oye platícame un poquito de Fortnite de que trata pues trata de que solamente eres uno y son 99 jugadores más tienes que ganarle a todos para poder ganar la partida o sea que puedes jugar con cualquier persona del mundo y tienes muchos amigos oye y te pueden solicitar también si y no importa cuantos te soliciten no lo vas a aceptar a muchos si ahora y platícame un poquito más de esto a ver cuantos personajes puedes usar en Fortnite ay pues depende de los de cuantos tengas o sea eso los venden si y descargas el juego gratis si lo descargas en la página de internet gratis no buscas Epic Games Epic Games ah oyeron bien yo se que casi todos saben Epic Games muy bien muy bien oye y este entonces ay ay y estas jugando en mí ahorita si y te hablas con tus amigos y todo ahí en los audífonos si no es que estoy jugando solo ah mira mira muy bien pues a ver vuelven a decir a todos como se llama tu canal Best Gamer by Eddie muy bien pues yo ya me inscribí en tu canal y soy super fan que bueno saludos a todos a todos a todos a todos bye bye